Empezando mi cambio, vamos a ver cómo me dejan, un poquito de boludo. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Charmé. Gracias. Adelante. Bueno, aquí estamos en el proceso de cambio de group a nuestra invitada de hoy. Aquí David le está empezando a hacer una melena, no muy corta. Le vamos a hacer un carrer largo, semi-deflecado, aumentando su flequillo porque casi no tenía flequillo. Entonces le vamos a hacer un buen volumen de flequillo. Ok, bueno, aquí estamos haciendo mechas por mechas, aquí para darle unas iluminaciones. Porque ella como es una ama de casa no le puedo exagerar con el color. Y con estas iluminaciones vamos a obtener el color miel, caramelo, para no cambiarle demasiado. ¡Gracias! 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 Bueno, trickedo, ¿te gustó, te gustó, está contenta? Sí ¿Te gustó tu corte? ¡Claro que sí! ¡Súper agradecido con ustedes! A ver, cuando quieras. Aquí David está para cortarte y dijo para hacerte tu color. ¡Chao! Bueno, y me encanta, Lili, la jugada que fuiste Porque hiciste un cambio radical totalmente Un largor tan por tantos años Y me animé en el cambio Claro, porque justamente este es el desafío De esto se trata De hacer un cambio total Como para que vos misma te sorprendas Que se nota el cambio Que se nota el cambio Porque de repente queremos cambiar Y nos cortamos las puntitas de repente Pero no, ahora Lili se cortó un carré Que le queda precioso Te queda precioso, mi amor Gracias Yo quisiera aprovechar el momento Para agradecer a la gente de Charmé Sí, que son un alumín Que son profesionales de primer nivel Que me trataron como una reina Que nunca vivía me transformación Lili, te hiciste de todo Charmé Sí, y también a la gente de la boutique Que me trataron re bien Hablando de la boutique Hablando de la boutique Mira lo que es el lookete de Lili Párate Lili A ver, a ver Estás preciosa Me encantó la elección A ver una vueltita A ver un pequeño desfile A ver música de desfile A ver Lili Hasta allá Caminá Con la cara Para más arriba Arriba la cara Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Así Asesorada por Liliana Por supuesto La carita viene arriba Preciosa Liliana Ahí ven Liliana está espléndida Pero costó La elección del vestuario costó Costó decidirse Y le dieron opciones a elegir Y este es el que más me encantó Y veamos de qué se trató esta elección Bueno, ahora vestuario y zapatos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Liliana? Todo bien Bienvenida a Jiu's Boutique Gracias Adelante Te vamos a asesorar Para hacerte tu cambio de ley Ok Aquí tenemos la primera opción Hoy presentamos Nuestra segunda opción ¿Qué tal? Me encantó GS GS Boutique Que nosotros le decíamos que S Saluda a la gente de GS o GS Bueno, realmente la mejor elección, Lili Qué buen gusto, ¿eh? Muy buen gusto Vos elegiste, ¿verdad? Sí, yo elegí Me encantó Desde que he visto Me encantó El que más De verdad Que más te favorecías No, nosotros estábamos hablando No, muchas rallas No, muchas rallas No, porque el corte es simétrico No, 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 no No, este largor Decíamos con Leti No, ese sí Y justamente es el vestido Que Lilian eligió Y te queda precioso, mi amor El vestido Gracias Lili, y tú te informás sobre moda ¿Te gusta ver lo que te gusta ver lo del tema de la ropa? Claro que sí Y era como algo que tenías así sin repregado Algo que vos decías, bueno, no me da el cuero, no me da el tiempo Y sí, la verdad, no me da el dinero El dinero, el dinero Claro, muchas veces es el dinero El que te limita con el tema del look, de la apariencia y demás Así que esta vez fue como concretar un sueño Sí Me enseñaron como maquillarte, eso, verdad Que usar, como usarlo Y aparte la invitación, por ejemplo, de la gente de Charmé Para hacer el color, el peinado y eso Divina nuestra gente, divina nuestro equipo realmente Pero hay gente divina y gente que vos amás, Lili Sí, así es ¿Qué te parece si recibimos a tus hijos, a tus amigas? Ahí las recibimos, mira, ahí vienen los dos hijos ¡Ay! Hola, muy buenas noches Adelante, veanle a Mami lo linda que está Y miren las amas ¡Salúdenla! ¡Qué linda princesita! ¡Mira el abrazo, mi vida! Es que sí, es que sí, mami parece una Barbie ahora, ¿viste? ¡Ay! Tiene otra Barbie, qué linda princesita Bueno, quiero saber, el varón ¿Cómo te llamás, mi vida? Me llamo Marco Marco, decime, ¿qué te parece, mami? Linda Que se quedó divina, ¿verdad? Está linda, ¿verdad? Bueno, no sos el oso de mami vos, ¿verdad? Bueno, no sé, ahora que está tan, tan hermosa Y vos, mi amor ¿Cómo te llamás? Bianca ¿Cómo es la de esa mami? Linda Linda Le ves a tu mamá ¿Le querés mucho, mamá? Sí ¿La cuidas mucho? Ay, me encanta decirle algo a tu mamá Mírale y decirle algo De hecho, es de lo más lindo Bueno, y ahí están las amigas ¿Cómo están, chicas? Hola, buen día ¿Están contentas? Muy, muy feliz por nuestra amiga Un cambio radical Hermosa Sí, pero ustedes esperaban de que llegue a esto La verdad que No, no esperábamos que se anime Pero se animó, por suerte Claro, ese es el tema ¿Será que Lili era tan jugada en otras cosas? Nunca, ¿verdad? Sí, porque ella amaba su cabello Y si le iba a hacer caso a la gente No Era muy clásica con lo que solamente Lo que usaba siempre Entonces sorprendidas también Al igual que nosotros Vos sabés que yo no Cuando la vi Nunca iba a creer para que se iba a cortar Y bueno, ¿y cómo es ella? Ella es tímida Cuéntame un poco de Lili Para ubicarnos en el tiempo y en el espacio Y ver lo que es la transformación De esta sex symbol ahora Es muy trabajadora Ella lucha mucho por sus hijos Madruga todos los días Para llevar a los chicos a la escuela Los quehaceres Es súper guapa Y medio que se dejó de estar un poquito Entonces así, este cambio de look Es espectacular Es espectacular Bueno, Lili Nosotros no podemos modificar Vos sabés que todo lo que viviste Todos los malos momentos Que tal vez pasaste Pero ojalá que este Este nuevo aire Que te estamos dando Que te está dando la gente del equipo ¿Verdad? Que se encargó de dejarte así espléndida Te ayude también de alguna manera A cambiar un poco el ánimo Y a darte cuenta de que la vida Hay que tomarla con el pecho Con el pecho afuera Bueno, no tan literalmente Tampoco un poco Si no la cosa se vuelve un poco jodida ¿Qué le decís? Bueno, sale con... Con los pechos a la vida Lili Un placer, mi amor Igualmente Estoy súper agradecida Con la producción del Mañanero Que me trataron re bien Desde el primer día En que me llamaron Como lo que sos Una reina, mi amor Y esa es la actitud Que tenés que tener Desde la hora, Lili Gracias En verdad estoy agradecida De corazón Con todos ustedes Y con la gente de Charmé Que me trataron re bien Vuelvo a repetir Y nada Estamos emocionados Qué gusto Da gusto ver gente Contenta Contenta Y que logra lo que realmente quería Porque si... Y nosotros también logramos el propósito De que ellas se sientan súper bien Súper bien Y acá un caso más Lilian Que se ve divina Y que se siente muy bien Bueno, muy bien ¿Qué hacemos, Delfi? Vamos con Vivi Muchísimas gracias Gracias a las amigas A los hermosos hijos Y vamos contigo, Vivi Y sigan participando Porque hay más cambios Que se vienen Así que no se pueden perder Esta oportunidad Y ya está